Recordarte aquí en mi cama por las noches Es difícil, no asimilo tu partida Es que ya han pasado casi siete meses Desde que tú te alejaste de mi vida En las mañanas se ha preparado el desayuno Y también al terminar la bolosclas Ya no duermo, ya no fumo, te lo juro Y hasta me puse a planear nuestro futuro Para lograr reconquistarte cuando vuelvas Aunque no sé si eso llegue a pasar un día Y yo tengo la esperanza con los años De que veas que ya cambié con tu partida Vuelve por favor Que no ves que con tus hechas ya cambié Que con el tiempo que ha pasado valores Lo importante que tú eres en mi vida Y ya lo ves Vuelve por favor Que no ves que ya aprendí de la lección Ya te expliqué lo que yo siento en mi canción No sé qué esperas que me ponga de rodillas Pues lo hago por tu amor Vuelve por favor Imponente Para lograr reconquistarte cuando vuelvas Aunque no sé si eso llegue a pasar un día Y yo tengo la esperanza con los años De que veas que ya cambié de la lección De que veas que ya cambié con tu partida Vuelve por favor Vuelve por favor Que no ves que con tus hechas ya cambié Que con el tiempo que ha pasado valores Lo importante que tú eres en mi vida Y ya lo ves Vuelve por favor Que no ves que ya aprendí de la lección Ya te expliqué lo que yo siento en mi canción No sé qué esperas que me ponga de rodillas Pues lo hago por tu amor Vuelve por favor Vuelve por favor No sé qué esperas con tu foam Música ¡¿Qué esperas con tu veo que yo aquí no me paso? Gracias.